Gracias, gracias por permanecer con nosotros acá de mañana en el WhatsApp. Robinson Núñez desde Nueva York nos saluda, nos da los buenos días y nos desea un buen fin de semana. Un fuerte abrazo para ti también Robinson y a todas las personas que nos escriban. Y recordarle a todos que Hogar Macorizano es el hogar de todos nosotros. Y en este mes de octubre tenemos especiales por el décimo aniversario de nuestra creación. Hogar Macorizano, descuentos especiales en todos los electrodomésticos. Usted puede encontrar fiao, barato y sin inicial. Todos los electrodomésticos que necesita en su hogar, en Hogar Macorizano. Y lo puede conseguir en todas nuestras sucursales, en Nagua, en Cotuí, en Tenares, en Moca, Beragua, Jamao y Gaspar Hernández. El hogar Macorizano, el hogar de todos nosotros. Bueno, yo le recuerdo, sí, en este mismo orden le recuerdo que la farmacia San Rafael está también de aniversario. Está celebrando sus 50 años. Y por ese motivo, en agradecimiento a tu fidelidad, te premia en grande por cada mil pesos de compras, de diferencia de seguro, de tarjeta o un efectivo. Puedes, usted participa de una rifa, está viendo en pantalla de una motocicleta, una TV y una nivera. Pues estamos botando la casa por la ventana como tú te lo mereces. Entonces, participan todas nuestras sucursales en Santo Domingo y San Francisco de Macoriz. Recuerda que las nuevas sucursales están en la calle Castillo 187, sector Holguín y en Huiza, kilómetro 3, carretera Nagua, San Francisco. Sorteo a celebrarse en diciembre próximo. Farmacia San Rafael, gente auténtica al servicio de tu salud. Bueno, el hogar de los guaranenses es Supermercado Almanza. No tiene que salir de las guaranas porque todo lo encuentra en un supermercado repleto de mercancía fresca y sobre todo grandes especiales. Supermercado Almanza tiene departamento del licor store, área de cuidado personal, vegetales, un stand de Telenor para que vaya allí a realizar los servicios que vendemos. Y sobre todo, área de escolares, electrodomésticos, cafetería, restaurante, todo. Calle principal 34 a las guaranas, Supermercado Almanza. Aceptamos tarjeta Solidaridad y recuerda, somos tan nuestros como las guaranas. Supermercado Almanza. Si quiere verte bien y también cuidar tus ojos, óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. En óptica máxima visión, usted tiene todas las atenciones exquisitas. También lentes de primerísima calidad, monturas de diferentes colores que se acomodan a tu contorno facial. Profesionales nacionales e internacionales. Porque en óptica máxima visión buscamos solución a tu vista, los problemas que tiene. Bien, llégate a la calle Castillo, esquina de la Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión, solo marca, solo prestigio. Bueno, pues esta mañana yo le voy a hacer una invitación. Antes, la comida principal debe ser el desayuno. Y si usted está ahora, va camino al trabajo, busque a Very Light. Muy Light, exquisito. Very Light de la mano de Nutri Beauty, que está justo al lado, en la calle San Francisco. Y allí usted va a encontrar todo lo que necesita para desayunar bien, almorzar y a merendar. Nutri Beauty es el que trae ya su sistema de alimentación y de... Ahí vemos los jugos naturales, incluso el negro es con carbón activado. Ahí está toda la gama de lo que ofrece Very Light. De Nutri Beauty, al lado de Nutri Beauty, que es la clínica de estética. Y allí quien le hace su régimen alimenticio. Pues usted tiene ya el servicio de Very Light. Bueno, en esta etapa del café caliente, nos visita un amigo, colega y a la vez notario que pretende llevar el timón de los notarios a nivel nacional en el colegio de notarios. Es Nelson Rudy, quien está en esta mañana promoviendo su candidatura a ocupar el colegio de notarios de la República Dominicana. Buenos días, un placer tenerte aquí en De Mañana. Bienvenido. Gracias, gracias a los buenos días a todos los amables televidentes. Y aquí estamos de mañana y tempranito con ustedes para responder todo lo que quieran conocer los colegas notarios. Háblanos cuál es tu propuesta y por qué votar por ti. Mi propuesta te la sintetizo en tres pilares fundamentales. Ciencia, conciencia y responsabilidad social. Ciencia porque el notario debe ser un profesional del derecho con conocimiento integral de todas las materias del derecho, con una vasta formación profesional. Conciencia porque ese profesional de nada le serviría una preparación, una capacitación en diferentes áreas del derecho, si no tiene la conciencia de respetar los principios éticos y deontológicos de la función notarial. Y responsabilidad social porque somos oficiales públicos que recibimos una función delegada por el Estado para ofrecer un servicio de dar fe. Eso implica que usted entonces haría, si resulta ganador, por el favor del voto de sus colegas. Entonces, ¿tendrían un proyecto o un plan educativo para su clase, obligatoriamente? Evidentemente. Precisamente en la materia académica es donde yo me he desarrollado básicamente dentro del gremio. Y empecé haciendo mis aportes con la publicación de varias obras de derecho notarial que han sido seleccionadas por la Suprema Corte de Justicia como libros de textos básicos para la formación de los abogados que aspiran a ser notarios. ¿Cómo cuáles? Yo tengo un manual de derecho notarial dominicano, un manual de derecho notarial en dos tomos, y ya recientemente he hecho la publicación de Historia del Derecho Notarial. Esa fue una publicación realizada con una editorial de Perú. Y también tenemos ya en preprensa un libro sobre derecho procesal notarial que recoge todo el procedimiento que se requiera implementar tras la publicación de la ley 140-15. Doctor Nelson, ¿quiénes componen su plancha y también cuándo serán las elecciones? Bien, mi plancha está integrada por un conjunto de hombres y mujeres que han dedicado su vida al sacerdocio notarial. Le puedo indicar tres personas para mostrar ejemplos que son ampliamente conocidas. La doctora Fabiola Cabrera González será nuestra secretaria general, es una profesional de larga data y en el campo notarial. Y para la región del Cibao, por ejemplo, tenemos a la doctora Ursina Nico, en Santiago todos la conocen, una gran representante. Una plancha conformada en un total equilibrio entre los sexos masculino y femenino, con representación proporcional de las diferentes jurisdicciones nacionales. Y ese grupo de hombres y mujeres que ha realizado un diagnóstico de los males del Colegio Dominicano de Notarios, se va a presentar a la Asamblea General Eleccionaria, que se celebra cada dos años conforme a nuestro estatuto. Y este año corresponde al día sábado 27 de octubre, ya nos faltan unos ocho días para la presentación. Y nosotros estamos encabezando la plancha de institucionalidad notarial con el número dos. Y vamos a terciar en un torneo, aún no sabemos con quién, porque la plancha nuestra era de consenso y ahora ha surgido últimamente una candidatura, pero una candidatura que no tiene razón de ser porque tiene un impedimento de tipo legal, ya está siendo impugnada y el próximo lunes, Dios mediante el Tribunal Superior Administrativo, emitirá el fallo definitivo que va a impedir la violación a la propia ley 140 y a los estatutos del Colegio Dominicano de Notarios. Una cosa, doctor, ha habido un cierto rechazo precisamente a aspectos que trae la nueva ley de notarios, como es el papel notarial y las tablas o tasas que veo que no se cumplen. Y otro aspecto que hoy vemos, que los registros notariales, en vez de hacerlo como se hacía de legalización de firma en Procuraduría y previo asentamiento en el registro civil, se está usando o se está implementando que el Consejo del Poder Judicial ha dispuesto que sea en la Cámara Civil que se lleve, tenemos una distorsión, los abogados en ejercicio y me imagino que los notarios. Claro que sí, y los usuarios en sentido general. La primera parte de su pregunta sobre el papel notarial, el papel notarial no viene dispuesto, el papel de seguridad notarial no viene dispuesto en la ley. Fue una reglamentación que hizo el Colegio Dominicano de Notarios, pero hubo un fallo en la implementación y por eso está suspendido, por lo menos, esto. Eso es respecto al papel notarial de seguridad. Y por eso no se está usando, bien. No, se puede usar porque no está impedido el uso, pero no es de uso obligatorio. Ya. Esa es la primera parte. La segunda parte respecto a los honorarios, a los honorarios, si se está cumpliendo, si se cumple, depende de los notarios empoderarse, de revalorizar su función y entender que hay que respetar la ley, porque la ley, en su artículo 1, define la función notarial, la ley define como de orden público y de interés social. Y el artículo 111 de la Constitución dice que las leyes de orden público e interés social no pueden ser derogadas por convenciones de particulares. Por tanto, lo que diga esa ley, bueno o malo, tenemos que cumplirlo hasta tanto sea expulsado del ordenamiento jurídico. Respecto a la resolución, a la ya famosa resolución 21-2018, evidentemente ha sido un yerro del Consejo del Poder Judicial pretender mediante una resolución dejar sin efecto dos disposiciones normativas legales. Esa resolución pretende derogar el artículo 64 de la ley 140-15 sobre notariado y se lleva de paso todas las disposiciones de la ley 2.334 que está vigente desde el año 1885. Código napoleónico, leyes napoleónicas. Pero aunque ha sufrido una eliminación de una parte de su texto por una decisión del Tribunal Constitucional, no ha sido expulsada porque la disposición de que debe permanecer en el ayuntamiento las oficinas de registro de actos civiles, judiciales y otras judiciales está intacto. ¿Cuál es la ley? La ley 2.334. Sí. De año 1885. Bueno, recordemos, 27, sábado 27 de mañana en 8, ¿a partir de qué hora? Sábado 27, en horario de 8 de la mañana, 6 de la tarde. Vamos todos los notarios a concurrir, a darnos un abrazo de hermanos. ¿En qué lugar? Para que vuelva la alegría, vuelva la confraternidad. Se van a efectuar las votaciones en el centro de la sede nacional, en el Distrito Nacional, donde deben comparecer todos los notarios pertenecientes al Distrito Nacional. ¿Tienen algunos requisitos? ¿Deben estar al día con cuotas o qué más? Y a los diferentes municipios de la provincia. Los demás notarios votarán cada uno en sus respectivas filiales. Para votar, es necesario e imprescindible estar al día en el pago de la cuota anual. Ahí. ¿Tener su carnet? El carnet. No está importante. El carnet es necesario, pero si usted no tiene el carnet, usted se puede presentar a votar. ¿Con la cédula? Se busca que esté en el patrón. Ok. Y se identifica con su cédula de identidad. Correcto. Y puede ejercer el derecho al voto. Perfecto. Muchas gracias. Nelson. Nelson Rudi. Sí, el mensaje final a todos los amables televidentes, a los colegas notarios de esta ciudad del Jaya y a toda la región del nordeste del país y, ¿por qué no?, del mundo que nos siguen a través de las redes. Que al momento de votar, voten por la transparencia, por la honestidad, por la capacidad. Que voten por Nelson Rudi porque ganará el colegio y ganarás tú. Muchas gracias, licenciado Nelson Rudi. Bueno, gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Los señores, se nos acaba el tiempo. Buen fin de semana. Disfruten en familia. Esperamos contar con ustedes el próximo lunes. Así es que cuídense mucho. Pásenla bien. De mañana.